Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. No pasa nada, que se lo vamos a pintar y ya está. Quiere decir a la conducta que tiene la de luces, por si va a sufrir. ¡No se para, no se para! 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 Game over. 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 Game over.